Se acomoda Perea, está Toraza, está Matos, la va a poner a Lari, a Jonathan Ferrari la puso a Lari, a Matos que la bajó Zapata y el cabezazo, goooooool Goooooool de All Boys de Martín Zapata, ahora sí, grita la hinchada del Albo, viva Zapata, que llegó para redondear la gran jugada que del lateral de Ferrari bajó Matos en el área y Zapata de cabeza La mandó a guardar para que el Albo lo festeje y lo gane con la fuerza de Floresta, 1 a 0 al minuto, 30 y retiro apenas a segundos de tiempo por recuperar y de terminarse el Mima Va Rodríguez, ganó Juan Pablo Rodríguez, se manda para el área Rodríguez por encima del arquero, golazo, goooooool De All Boys, de Juan Pablo Rodríguez, un golazo para poner el segundo y que todo Floresta esté de fiesta, porque en sábado de gloria puede decirse tranquilamente por el Isla Malvinas ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Qué golazo de Rodríguez para el segundo y All Boys! ¡2 a 0 sobre Tigre! Y el partido que ya se jugaba en el terreno del heroico, y qué jugadón metió Rodríguez, cuando ya no quedan piernas, ya no queda oxígeno Y parece que ya era difícil pensar, mete una definición deluxe, una definición auténtica de un crack Por encima de Javier García encuentra el 2 a 0, el desahogo, el triunfo, los tres puntos, qué golazo de Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!